Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, honorable conseller. Miren, por mucho que ustedes la vistan, esta es una ley del Estado para utilizarla fuera del Estado y contra el Estado. Ese podría ser el resumen o el titular aplicable a esta ley, que si no fuera por quien la ha elaborado pasaría del todo inadvertida dentro de la del fracaso en el que ha consistido hasta ahora la acción exterior del Gobierno. Pasaría inadvertida porque no añade nada nuevo a lo previsto en estatuto más que la voluntad de crear una nueva estructura de Estado, aunque sea, como digo, un fracaso en lo económico y lo político. Miren, de su acción exterior, de la acción exterior de este Gobierno, se puede hacer un breve repaso, un breve resumen gráfico de las instantáneas que nos ha dejado el presidente de la Generalitat en sus diferentes y múltiples viajes hasta ahora. Miren, por un lado tenemos el presidente en su viaje a Brasil, que está cabeceando a Gol, mientras le hacen fotos los periodistas de su séquito. El presidente en su viaje a Rusia en una solitaria foto ante la Basílica de San Basilio. Nos queda este bonito recuerdo de una foto que parece más de turismo, turismo del caro de 1.600 euros la noche. Y luego ya una preciosa foto del último viaje que ha hecho el presidente a la India, viaje al que ha acudido con una comitiva de la que todavía hoy no conocemos su coste. Porque miren, ¿cuál es el objetivo el objetivo y, lo más importante, los logros reales de la acción exterior de este Gobierno? Vayamos a hacer un repaso, un repaso. La Unión Europea, este Gobierno y sus socios de Esquerra son los que empezaron diciendo que sería la Unión Europea la que obligaría a España a incumplir sus propias normas. Y, como es lógico, fue la propia Unión Europea la que ha declarado que lo normal es que un Estado cumpla sus propias leyes y resuelva sus asuntos conforme a esas leyes. Este Gobierno y sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña son quienes empezaron diciendo que querían una Cataluña separada de España y dentro de la Unión Europea. Y a este Gobierno es el que le han dicho por activa y por pasiva los más altos representantes de la Unión Europea hace muy poco, se lo han vuelto a repetir, que eso es imposible, que fuera de España no hay Unión Europea y que tienen que empezar de cero, de cero. No solo en la Unión Europea, en la ONU, en la OTAN, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, pero ustedes siguen negándolo. Y este Gobierno, el que presume de querer sacar a Cataluña de la crisis mediante el fomento de la inversión internacional, es el que promueve un proceso independentista que dejaría a Cataluña en una ruina económica, como le han advertido ya mucha gente. Está ahuyentando las inversiones, no me lo invento yo, lo dicen empresarios, lo dicen cámaras de comercio internacionales y datos publicados por fuentes oficiales, no los datos que ustedes sacan de los periódicos, que a mí me sorprende que todo un Gobierno base su acción exterior en los datos que saca de periódicos. Este Gobierno, que es el que quiere también dar una imagen de seriedad internacional, es el que está dirigido en la sombra por un socio que declara en la capital de la Unión Europea que está dispuesto a parar la economía de Cataluña una semana. Un Gobierno cuyo presidente, permítame la expresión, se pica porque no le dejan la silla más importante en una reunión de Estados soberanos. Un Gobierno cuyo presidente recuerda la lucha por los derechos civiles de los negros americanos y la compara con la Cataluña actual aludiendo a Martin Luther King, un Gobierno cuyo presidente se va a la India y se compara ni más ni menos que con Gandhi. Este es el Gobierno de la Generalitat, un Gobierno que colabora para que se envíe al líder de Corea del Norte y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ambos próceres de la democracia, como todo el mundo sabe, un libro que se llama Cataluña-Colin, el Món-Uadesabé. Miren, con estos mimbres uno se pregunta si realmente no es necesaria una ley de acción exterior, pero no tanto para blindar las competencias de la Generalitat frente al pérfido Estado, sino para protegerla de quienes, como este Gobierno, están llevándola a semejantes cotas de fracaso y ridículo, perjudicando así, y esto es lo más importante a todos los catalanes. Y ahora vamos a ver algunos de los contenidos de esa ley, porque tampoco tienen desperdicio. Vamos a ver si ustedes mismos se creen lo que dice esta ley, algunas de las cosas que usted, señor OMS, ha repasado. Y vamos a ver cómo en realidad lo que pretenden es un instrumento para profundizar en la política del fracaso, como decía, y en la dealtad institucional, que al fin y al cabo es la misma cosa. Dice, bien ha recordado usted, que la ley, dice el artículo 2, que la ley se rige por determinados principios que numera seguidamente, y efectivamente la letra F se menciona expresamente el cumplimiento del principio de lealtad institucional con el Estado. Ya es llamativo, ya es llamativo que una ley se rija por el principio de cumplimiento de otro principio. Vaya, es de una técnica legislativa a mi juicio pésima, pero es quizás porque ustedes no se lo creen. ¿Qué lealtad institucional? La del Diplocat, la del Diplocat, ese organismo que dirigen ustedes y pagamos todos y que tiene un presupuesto de dos millones y medio de euros y que dice que España es un país caótico, injusto e intolerante. Debe ser un nuevo concepto de lealtad institucional que a mí, desde luego, se me escapa. Y creo que a cualquier persona que tenga un mínimo de comprensión lectora se le escapa. Como digo, es un órgano dentro de la estructura del Estado, porque la Generalitat es Estado, para ser utilizado fuera del Estado y contra el Estado. Es así de fácil descubrir cuál es la intención que tiene la acción exterior de este Gobierno. Promueven una ley que ya están incumpliendo previamente con el Diplocat. Dicen que se basa en un principio de lealtad institucional y tienen el Diplocat que está haciendo todo lo contrario. No cabe, pues, por nuestra parte, otra acción que presentar una enmienda a la totalidad. ¿Porque el Gobierno no pueda o no deba hacer acción exterior? No, claro que no. Sí que puede, sí que puede. Pero es que este Gobierno lo que quiere, y así lo ha demostrado, es llevar a cabo una acción exterior desleal con las instituciones, desleal contra España y contra todo lo español y, por tanto, incluidos también los catalanes. Y para eso, como comprenderá nosotros, no le vamos a prestar nuestro apoyo ni se lo pondremos fácil, por supuesto. Otro ejemplo. Dice el proyecto de ley que el Parlamento conoce la política exterior del Gobierno. Pues, la verdad, casa poco con las declaraciones que ha hecho el Gobierno en reiteradas ocasiones de que se ha de mantener la discreción en los contactos y en las actividades que hace el Gobierno en el exterior. Casa poco. Si el Parlamento ha de conocerlo, pues, casa poco con esa discreción que ustedes están predicando. Es tanta la discreción que no conocemos prácticamente nada de lo que se ha hecho. Quizás es que, como digo, no se ha hecho nada. Quizás no se ha hecho nada productivo y es por eso que no conocemos nada. Otro ejemplo de que no se creen todo esto que nos predican aquí y nos repasan en una ley. Pues, su socio, el que gobierna en la sombra, lo he dicho antes, el señor Junqueras, dijo en Bruselas –y tengo que citar textualmente porque son unas palabras que tienen un interés muy especial–, dijo el señor Junqueras «¿Quién dice que no podríamos parar la economía catalana durante una semana? Nosotros también tenemos nuestros instrumentos. ¿Qué impacto tiene sobre el PIB español? ¿Y qué opinión tendrán los acreedores de la deuda española? ¿Y qué pasa con la prima de riesgo española? Estas amorosas palabras las dijo el señor Junqueras, el mismo que en este faristol declaró unas semanas antes, unas semanas antes, que él en particular y Esquerra en general amaban a España. Y lo dijo así, amaban a España. Es una forma muy particular de amar a España, la de amenazar con dañar su PIB, su prima de riesgo y su confianza internacional. Hay que indicarles a los señores de Esquerra que si aman a España deberían saber que dañar su economía daña no ya al Estado, sino a los 47 millones de ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, que ya lo están pasando muy mal. Y por eso es muy legítimo preguntarse, como nosotros lo hacemos, si realmente a ustedes les importa. Si realmente a ustedes les importa y se creen lo que nos han dicho hoy aquí. El propio presidente de la Generalitat tuvo la oportunidad de desmarcarse de las declaraciones del señor Junqueras por tres veces aquí, en este Parlamento, y no lo hizo. Está claro quién gobierna en Cataluña hoy en día. Está muy claro. Y miren, como ya le dijimos en la interpelación que en su día hicimos sobre acción exterior y en la moción que en su momento presentamos ante este Parlamento, tendrán nuestro apoyo para llevar a cabo una acción exterior cuyo principal y fundamental eje sea la internacionalización de la economía catalana para la salida de la crisis y la creación de empleo. Así como para la proyección y promoción de los muchísimos valores positivos que tiene Cataluña, pero por supuesto dentro todo ello de un principio de unidad de acción exterior y de coherencia con la política exterior del Estado. Como sucede en todos los países serios de nuestro entorno, en los que existen entes subestatales que también llevan a cabo acción exterior. Por eso entendemos que no es necesaria una ley para esto, ni mucho menos una ley que no ha sido necesaria en ninguna de esas regiones, de estos países, de nuestro entorno que tienen competencias en acción exterior. Y no es necesario porque lo único que hace falta para eso y lo que ponen en práctica los gobiernos de otras entidades subestatales que tienen competencias en acción exterior es una voluntad política de orientar esa acción exterior, una voluntad política de orientarla hacia las finalidades que les son propias y hacia las necesidades reales, en este caso de Cataluña y de los catalanes. Y ustedes han demostrado que tienen precisamente la voluntad de orientarla hacia finalidades que nada tienen que ver con esas necesidades ni con las competencias en materia de acción exterior que la Generalitat tiene reconocidas en el Estatuto y en la Constitución. Hacen ustedes una ley que no hace más que repetir lo que dice en Estatuto, pero han demostrado que no quieren llevar a cabo lo que dice el Estatuto, sino que quieren llevar a cabo una política orientada a la deslealtad institucional. Quieren crear, además, una nueva duplicidad administrativa con muchos órganos, con un coste adicional para los ciudadanos y con la finalidad de profundizar en la difusión de una imagen de conflicto en Cataluña. Para el bien de los catalanes, yo le digo que cuenten con nuestra ayuda. Para el ridículo internacional, que es lo que creemos que han hecho ustedes hasta ahora, lo sentimos, pero no. Gracias, presidenta, señoras y señores diputados. La señora Vila de Iniciativa, usted ha cuestionado nuestra presencia en este Parlamento y nuestro respeto al mismo. Pues, mire, nosotros respetamos tanto este Parlamento que no estamos dispuestos a tolerar que usted, cuestionando nuestra presencia aquí, insulten a los casi 300.000 catalanes que nos han votado. Está claro que ustedes asumen el discurso de los buenos y los malos catalanes, de los catalanes de primera y de los catalanes de segunda. Ustedes no se creen el discurso de la igualdad que defienden. Y, mire, señora Canals, yo no sé si el presidente ha firmado muchos contratos, pero yo las fotos que tengo de los viajes del presidente son esta de los pocos y esta del cabeceo a gol. Gracias. Gracias.